Hoy, en El Congreso Llega a Ti, haremos un recuento de los principales hechos registrados en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Además, vamos a conocer el origen del debate que mantiene el Congreso en torno a la extensión de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Y, por otro lado, conversaremos con la diputada por el Parlacén, Silvia García, para conocer cómo está compuesto, cómo son electos sus representantes y hasta dónde influye la institución en los proyectos de leyes de los países miembros. Quédate con nosotros. Señores, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, como cada sábado de 3 a 4 de la tarde, por este Canal 4RD. Nosotros, como siempre, felices y contentos de poder contar con ustedes y darnos seguimiento, además, por nuestras redes sociales, como El Congreso Llega a Ti. Así es que, bienvenidos sean todos ustedes y quédate con nosotros. Y en nuestra semblanza en el día de hoy, pues, nos vamos para la ciudad del Ceibo. Adelante. Santiago José Zorrilla nació en el municipio de Miches, provincia de El Ceibo, hijo de los señores Dima José Medina y Afra Zorrilla Trinidad. Realizó sus estudios primarios y secundarios en la misma localidad. Posteriormente, se licenció de Derecho en la Universidad Experimental Félix Adam, UNEFA. Ha realizado una serie de cursos y diplomados, la mayoría relacionados con su profesión básica. En sus actividades laborales, es fundador y gerente general desde el 2002 de la empresa Sky Power Constructora y Financiamiento, SRL. También es presidente de la Fundación Soluciones y Solidaridad Santiago Zorrilla, institución a través de la cual se realizan las actividades sociales de salud, educación y asistencia social a favor de los moradores de la provincia, amén de la contribución al medio ambiente y el ecosistema. Santiago José Zorrilla resultó ganador de la senaduría de su provincia del 2016-2020, reelecto con una amplia aceptación para el periodo 2020-2024 y actualmente fue elegido como vicepresidente del Senado de la República. Desde la curul que ocupa en el Senado, Santiago Zorrilla aplica sus sueños de juventud, el deseo de ayudar a sus compueblanos sin importar bandería política, condiciones étnicas o religiosas. Y seguimos aquí en el Congreso Llega a Ti, señores. En los pasados días, pues fueron escogidos los miembros, algunos miembros de la Suprema Corte de Justicia y también del Tribunal Constitucional. El órgano encargado de la escogencia de los jueces de esas dos altas cortes es el Consejo Nacional de la Magistratura. Este consejo tiene una ley orgánica mediante la cual se rige. Entonces, esa ley es la que vamos a conocer en el día de hoy. El Consejo Nacional de la Magistratura fue creado mediante la Ley 169-97 del 2 de agosto de 1997. La presente legislatura estipula que el Consejo Nacional de la Magistratura se compondrá de conformidad con la Constitución de la República de siete miembros, que lo serán el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un senador y un diputado que reúna las condiciones señaladas por la Constitución, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un magistrado de la Suprema Corte de Justicia escogido por la misma. Sobre el quórum, la legislatura dicta que el órgano podrá reunirse y tomar decisiones con la presencia de cinco de sus miembros. En todos los casos, sus decisiones serán válidas por el voto favorable de un mínimo de cuatro de sus integrantes. Conforme a la Ley 169-97, el Consejo debe ser convocado para las reuniones por el presidente de la República dentro de un término que no excederá de diez días a partir de la fecha de la convocatoria y la misma deberá establecer siempre el objeto para el cual se reunirán. Bueno y el Congreso Nacional de la República ha estado en estos días, uy que arde como dicen así popularmente, sobre todo en la República Dominicana. Y esta situación que se ha suscitado en el Congreso Nacional entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados ha venido dado más que nada por la ley fronteriza. Nosotros vamos a conocer sobre todo eso y también de otras informaciones en el siguiente resumen de noticias. El ambiente del Congreso Nacional y sus alrededores se mantuvo bastante activo durante esta semana. El debate en torno a la extensión de la Ley de Desarrollo Fronterizo y el reclamo del 30% caldió aún más el panorama. El pasado jueves, grupos que reclaman la devolución del 30% de los fondos de pensiones marcharon una vez más hacia el Congreso Nacional, siendo esparcidos por los efectivos de la Policía Nacional cuando intentaban cruzar el cerco frente a la sede legislativa. Quienes, encabezados por el diputado Pedro Botello, al avanzar, expresaron que la protesta es un calentamiento para lo que harán el próximo 27 de febrero. Con actitud amenazante, los asistentes a la marcha lanzaron piedras contra la sede legislativa, logrando impactar las ventanas de la oficina de la senadora Farideh Raful, lo que fue reprochado por la congresista. El sacerdote Rogelio Cruz, quien también respaldó la manifestación, precisó que si las administradoras tienen los fondos, pueden desembolsarlos. El presidente de la Comisión de Disciplina, Sandro Sánchez, informó que están a la espera de que el Pleno de la Cámara Baja le apodere para dar curso a la investigación y establecer consecuencias en torno a los disturbios. El Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados, cuando apodera cualquier tema de indisciplina que riña con la ley interna de este Congreso, tiene su procedimiento. El día de hoy nosotros todavía no tenemos el apoderamiento de la Cámara de Diputados, sin embargo, los hechos están ahí. En su momento, el presidente de la Cámara de Diputados, conjuntamente con la Comisión Coordinadora, estarán investigando y pasándonos al Consejo de Disciplina este hecho del día de hoy. Durante la protesta violenta, fue herido un manifestante de un cartuchazo en la cabeza y varias personas resultaron lesionadas a causa de la lluvia de perdigones y las bombas lacrimógenas que fueron lanzadas por los agentes de la Policía Nacional a los ciudadanos que se les enfrentaron al entrar hacia la sede del Congreso. En el resumen semanal, para El Congreso Llega a Ti, Marcos Nibar. Indudablemente que en cada una de las entregas de este programa, de este espacio, El Congreso Llega a Ti, nos preocupamos, nos empeñamos por hacer justamente eso, cumplir con nuestro objetivo de llevar el Congreso a todos ustedes y que cada uno de los ciudadanos, pues, conozca sobre todas esas leyes y sobre todos esos proyectos que se conocen allá en el Congreso y que de una u otra manera tienen incidencia en la vida de cada uno de nosotros como ciudadanos. Nosotros ahora nos vamos a una pausa, pero antes recordarles, recomendarles y reiterarles nuestra invitación para que ustedes nos sigan a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, en todas. Ahí está El Congreso Llega a Ti. Ya volvemos. Gracias por seguir ahí, por continuar con nosotros. Ahora sí llegamos al gran tema de la semana y que ha abarcado, bueno, un sinnúmero de discusiones en el Congreso y es la ley 2801 que tiene que ver, esta ley tiene que ver con las exenciones que le otorga el gobierno a varias de las provincias de la zona fronteriza, provincias que son verdaderamente pobres y que quizás no tienen la oportunidad de desarrollo como otras. Entonces se creó esta ley para incentivar el crecimiento, el desarrollo y el empleo en estas provincias. ¿Qué pasa? Que esta ley tenía una fecha de caducidad. Ya esa fecha llegó. El gran debate se ha centrado ahí. Si se extiende la aplicación de esta ley o debe terminar ahí. Están los representantes, los legisladores representantes de la frontera que son quienes más han abogado porque la modificación de esta ley y la extensión, no solamente la extensión de su aplicación, sino porque se introduzcan nuevos elementos tendentes a brindarle más apoyo a esas provincias. Nosotros vamos a conocer una historia en torno a esta ley, la 2801. La ley 28-01 crea una zona especial de desarrollo fronterizo que abarca las provincias de Pedernales, Independencia, Elías, Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bauruco. Esta ley, promulgada en el año 2021 por un plazo de 20 años, establece que las empresas establecidas actualmente, las que se establezcan en el futuro y que operen dentro de los límites de las provincias fronterizas, disfrutarán de una extensión de un 100% del pago de impuestos internos, de aranceles aduaneros sobre materias primas, equipos y maquinarias, así como cualquier tipo de impuestos durante un periodo de 30 años a partir de su instalación. Dicho plazo venció el pasado lunes 1 de febrero, en medio de un caldeado debate entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República en torno a la aprobación de su extensión. El Comité Prodefensa de la Normativa alerta ante las dificultades que esto representa para las empresas y los trabajadores en esta zona. Estamos hablando de 16 mil empleos directos en las siete provincias de la frontera, que eso impacta a más de 30 mil familias de manera directa. Nosotros no podemos darnos el lujo de perder eso. Estamos hablando de vida, estamos hablando de desarrollo. Lo único que pedimos es trabajar, tener un seguro, poder decir, tengo un horario, trabajo en una empresa, ser reconocido. Eso es lo que quieren los pueblos fronterizos. De su lado, el presidente de la Comisión de Fronteras se declara defensor de la normativa y dice que hará todo lo posible por mantener su vigencia. Somos guardianes, celosos, vigilantes, a cualquier precio, en cualquier lugar, al costo que sea, en defensa de la ley. La ley termina hoy, la de 20 años, pero en reunión con Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, nos acaba de informar de que hay una luz al final del turno y que eso va a significar una reunión, si es posible, hasta con el presidente de la República, porque esa ley no puede terminarse. Dentro de esta ley se amparan alrededor de 80 empresas que se encuentran en operación y que contienen más de 6,400 empleos. Para el Congreso Llega a Ti, Joan Naváez. Bueno, y todos los detalles de lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional de la República en torno a esta ley, la 2801, pues se las vamos a contar aquí con todos los sectores, todos los que están involucrados allá, cuáles han sido las situaciones. Y empezamos con el Senado de la República que aprobó la que le envió a la Cámara de Diputados, pero el grito ha sido desde la Cámara Baja que le cambiaron todo. Veamos. El Senado de la República aprobó en única lectura en una sesión extraordinaria la ley que amplía el período de exenciones fiscales contemplado en la Ley Número 2801, que crea una zona especial de desarrollo fronterizo. La senadora Farideh Raful solicitó al Pleno Senatorial que esta pieza sea incluida en el orden del día de la presente sesión y liberada de trámite. Y durante su intervención en la sesión, la legisladora informó que los miembros de la Comisión decidieron no acoger las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados a la citada iniciativa. De su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, deploró la forma en que el Senado aprobó la Ley 2801, rechazando las modificaciones de la Cámara Baja, además de incluirle artículos declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia en mayo del año 2007. Nosotros lamentamos que esta situación, con la extensión de los beneficios de la Ley 2801, haya llegado al lugar donde ha llegado. Y la Cámara de Diputados cumplió y ha cumplido y está dispuesta a cumplir con su parte. Es bueno resaltar que esta ley se originó aquí en la Cámara de Diputados mediante una propuesta hecha el 22 de enero del año 2020 por los diputados Darío de Jesús Zapata, por Nancy Santos, por Nicolás López, Gregorio Reyes y los diputados de la frontera. Asimismo, resaltó que la ley ha sido aprobada varias veces por la Cámara de Diputados y la última que se aprobó fue el 30 de diciembre del 2020, hace ya más de un mes. Alfredo Pacheco hizo un llamado al presidente Luis Abinader y al Senado de la República para que se produzca una convocatoria donde se logre el consenso que permita salvar esta importante pieza que perimió el pasado 1 de febrero, que ahora vuelve a la Cámara de Diputados que deberá conocer el proyecto original como fue sancionado y presentado por los senadores. Para el Congreso llega a ti, Yuver Kiskuante. Y ahora vamos a ver qué escuchan senadores y diputados en relación a esta ley. Si es constitucional, si es inconstitucional, ¿qué opinan? Tantos senadores como diputados señalan vicios de inconstitucionalidad en los proyectos de modificación de la Ley 28-01, impulsado por ambas cámaras, aunque confían en que previo consenso se pueda aprobar la legislación. En ese sentido valoran las declaraciones del presidente Luis Abinader de que el gobierno desea el desarrollo económico de las provincias fronterizas. Gracias. 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 El diputado José Santana afirma que de acuerdo a la premura que se presentó, ante la realidad de que la ley perimía este 1 de febrero, se discutió su modificación con distintos sectores. trasciende que las empresas que se instalaron en la frontera antes del 2000, tienen cinco años de gracia con los beneficios que le otorga la ley, mientras que las demás pierden esa ventaja tributaria. Paulino, quien nos cuenta, ¿qué opinan otros sectores como empresarios y sindicalistas en torno a esta Ley 28-01 y todo lo que se ha estado haciendo en el Congreso Nacional de la República? Y es una ley en la que inciden muchos sectores, señores, porque realmente tiene que ver con exenciones, tiene que ver con empresas, y ya ustedes saben todo lo que esto conlleva. De su lado, la directiva de la Asociación Nacional de Empresas e Industriales de Herrera se mostró en contra de la pieza aprobada en el Senado que busca mantener la integridad del régimen de extensión fiscal establecido en la Ley 28-01 de Incentivo Fronterizo, que avanza este lunes. De su lado, el secretario de la Confederación Sindical Clasista abogó por que se puede llegar a un consenso en torno a la modificación de esta pieza, con la finalidad de garantizar los más de 17.000 empleos directos en la zona fronteriza del país. La modificación de la Ley 28-01 no ha sido posible debido al desacuerdo que se ha producido en sectores interesados, pero según la Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados, se hacen esfuerzos para lograr su extensión. El proponente de esta ley es Darío Zapata, entonces también hay que conocer su posición frente a su proyecto. Que es el instrumento jurídico que constituye el eje central de desarrollo sostenible de la frontera. Esta ley ha generado de manera directa alrededor de 5.000 empleos, de manera indirecta más de 40.000. Tenemos al día de hoy 82 empresas que están acogidas y hay varias que están preclasificadas, esperando que se apruebe la extensión de la prórroga, para que ya nosotros en la Cámara de Diputados la aprobamos y esperamos que el Senado la apruebe lo antes posible. Es una ley que no debe morir y apelamos a la sensatez y aprovecho, porque se ha generado una especie de confusión en algunos senadores de la frontera, en donde han querido decir que en esta modificación nueva se está prohibiendo la comercialización de los productos fabricados en la frontera a nivel nacional, lo que es una aberración. Eso es una vil mentira. El artículo 2, que tiene que ver con el ámbito de aplicación de la ley, dispone con claridad medidiana y precisa que la ley aplica para las siete provincias fronterizas y para todo el territorio nacional. No es verdad que hay exclusividad para las siete provincias. La exclusividad consiste solamente en la operatividad de que las empresas deben de operar. Sus actividades, su operatividad deben estar erradicadas, instaladas en las siete provincias fronterizas, pero su desenvolvimiento, la ejecutoriedad de los productos que se fabrican en esa área pueden ser comercializados tanto a nivel nacional como internacional. Es una gran ley que surge a la luz del artículo 10 de la Constitución de la República y de 221, que crea un régimen especial de desarrollo en la frontera. ¿En esta extensión, ¿cómo se ha visto consecuencias? ¿Cuáles son las cosas que tenían? ¿Alguna su idea que se tenía la ley? El régimen de consecuencias se inscribe dentro del marco de las falsedades y omisiones que se puedan cometer en el ejercicio de la operatividad de las empresas que están atendidas. Es decir que ahí radica principalmente cualquier tipo de maniobras fraudulentas que una empresa cometa, pues las sanciones están contenidas con un régimen muy rígido, muy estrito en la parte diapositiva de la ley. Eso es así. O sea que en la ley las empresas no podrán, por ejemplo, traer un equipo para que operen una empresa acogida y que luego que lo traigan lo vendan o lo pongan a operar en otra región, ahí hay sanciones. Para ponerte un ejemplo, el uso de documentos falso y muchísimos actos dolosos que suelen cometerse, pues ahora hay un régimen de consecuencias legal muy rígido, rígido y exigente. Siempre a la orden y reitero, lamento la confusión que los senadores han tenido con la ley en donde han querido decir que perjudica la frontera nosotros como proponentes del proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Certificamos, ratificamos de manera categórica con conocimiento de causa acabado de que la ley no perjudica la frontera, de que esa ley, el producto que se fabrica, que se produce en la frontera puede comercializarse a nivel del territorio nacional e internacional. El Consejo de Coordinación está compuesto por 12 miembros, de los 12 miembros, seis son de las provincias fronterizas. Es decir, que no hay ningún tipo de perjuicio que se ha querido indigar ni ha habido nada extraño. Una ley que nosotros entendemos que es más que perfecta. Muchas gracias. Gracias a usted. A la orden. Bueno, la verdad es que hemos tenido aquí en el Congreso Llegatil Ley 2801 de manera extendida, pero esto no ha sido al azar. Es porque ustedes deben estar enterados de todo lo que ha ocurrido allí con esta ley sobre todos, señores, aquellos ciudadanos y esas personas que tienen incidencia y que residen en esas provincias deprimidas de la zona fronteriza del país y que yo sé que esto le llega muy bien porque conocen, conocen de primera mano, de manera detallada y directa, todo con relación a esta ley que le choca a ellos de manera frontal. Nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos con más del Congreso Llegatil. El Congreso Llegatil. Para ustedes es muy común escuchar de los diputados, diputados normales, que son los que representan a las distintas marcaciones de acá, los diputados de Ultramar, que son esos diputados que representan a la diáspora dominicana en el extranjero, son siete, y quizás han escuchado hablar de los diputados del Parlacen, pues también tenemos diputados del Parlacen. Quisimos tratar este tema porque entendemos que ustedes como ciudadanos no deben estar ajenos a conocer este tema porque esta es nuestra incumbencia, tanto así que déjenme decirle que en el 2019 tener esos diputados del Parlacen le costó a la República Dominicana 140 millones de pesos. Los diputados del Parlacen, ese es el Parlamento Centroamericano y de República Dominicana, cuyo objetivo es de este Parlamento mantener la integración de los países miembros, pero, aunque estos diputados son, es un organismo parlamentario, pero, las decisiones o las votaciones de ellos no inciden en las tomas de decisiones de los estados a los cuales representan. Entonces, ustedes dirán, ¿y para qué sirve el Parlacen? ¿Qué hace el Parlacen? Esas interrogantes y otras más es la que vamos a contestar en la siguiente historia y con nuestra invitada en el día de hoy. El Parlacen busca mantener la unión política y democrática en Centroamérica y República Dominicana. Fue creado el 28 de octubre del año 1991, aunque el acercamiento entre los líderes políticos de las naciones que lo integraron de manera original se inició desde la mitad de la década de los 80s, cuando la mayoría de los países centroamericanos enfrentaban conflictos armados en sus territorios. El ente regional está integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá. Ejerce las funciones parlamentarias del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y está compuesto por 120 legisladores, 20 titulares por cada país miembro, además de otros 120 suplentes. La República Dominicana es miembro de manera oficial desde el año 2010. El presupuesto local del año 2021 asignado a esa institución es de más de 87 millones de pesos. Cada uno de los diputados veinte en total cobran un salario mensual superior a los 4.600 dólares. Sin embargo, pese a los recursos que se invierte en este organismo, él mismo no tiene fuerza para regular las decisiones de los estados adscritos a ella y sus decisiones no son vinculantes en dichos países. La presidenta actual del Parlacén es Fanny Salina Fernández. Los legisladores de acá del Congreso Nacional pues también se refirieron al Parlacén y ellos pues hablan para el Congreso llegati de la importancia de este organismo. El Parlamento Centroamericano mejor conocido como el Parlacén es una institución política que propicia la integración de los países de la región cuya sede central está en Guatemala. El diputado Elpidio Baez manifestó que en los tiempos actuales ninguna nación puede estar aislada de las demás. . . . . Gracias por ver el video. 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 Nuestra compañera, Yuberkis Guante, pues, le realizó una entrevista muy, muy, muy sustanciosa a Silvia García, en la que ella nos responde con pelos y señales cada una de esas interrogantes de las que yo le hablé al principio. Adelante, Yuberkis, con nuestra entrevista central en este día. Dar a conocer lo que es el Parlacén, cuándo fue creado, cuál es su función, cuál es su propósito. Recientemente, el Parlacén como tal se vio envuelto en el saber, en la gente acercarse, tras la designación del expresidente, Danilo Medina, dentro del mismo. Entonces, Silvia, ¿cómo es a usted? Muy bien, gracias. Encantadísima de estar en este espacio tan importante para la sociedad, ya no dominicana, porque todos los programas ahora son, se han convertido en internacionales con esto del alcance de las redes, de los avances de la comunicación. Realmente, el Congreso llega a ti, es un espacio que viene a llenar, valga la redundancia, un espacio de manera muy especial en la sociedad. El Parlacén. El Parlacén. El Parlacén es el órgano político del sistema de la integración centroamericana, SICA, al cual pertenece la República Dominicana, al SICA y lo ha presidido inclusive. Nosotros somos el órgano político, estamos en el Parlacén desde el año 1997 como República Dominicana, no de pleno derecho hasta el 2010. Es en el 2010, con la reforma constitucional, que entonces viene la Constitución y trae consigo lo que es la figura del diputado al Parlamento Centroamericano, diputado o diputada. Cada país tiene 20 diputados electos por el voto popular, electos por el voto popular, más dos, el presidente, vicepresidente, presidenta o vicepresidenta, saliente en un periodo similar al que han sido ya como mandatarios. El Parlacén se crea en el año 1991. Un grupo de presidentes centroamericanos se reúne en un momento de crisis en la región centroamericana, donde había guerra entre países hermanos que colindan, que hacen frontera como Honduras y Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y así sucesivamente. Entonces surge de ellos este interesante órgano con el objetivo de traer la paz a Centroamérica. Pero entonces el Parlacén va mucho más allá en estos tiempos, ya que trabajamos todos los temas que son de interés nacional y a nivel regional. Tú decías al iniciar esta entrevista que después de la designación del presidente Danilo Medina y de doña Margarita, como ex presidente, debo ahí corregir que no es una designación, es la juramentación del presidente y la vicepresidenta por un periodo igual al que ellos fueron presidentes, o sea, 2024, pero eso viene porque el tratado constitutivo desde que se creó el Parlamento Centroamericano trae establecido que todos los presidentes y vicepresidentes, presidentas o vicepresidentas, desde que salen del poder pueden juramentarse, si así lo desean, como diputados al Parlamento Centroamericano. Pero lo hizo el expresidente Leónel Fernández y don Rafael Alburquerque también. De aquí solo don Hipólito Mejía y doña Milagros decidieron no incorporarse al Parlacén, pero los presidentes centroamericanos están integrados al Parlacén. Martín Torrijos asistía normalmente a todas las sesiones del Parlamento, don Álvaro Colón. El presidente Jimmy Morales, que fue el que salió de presidente de Guatemala, no ha faltado a una sola sesión del Parlamento Centroamericano, que dicho sea de paso, debo decir para este programa que de Congreso se trata, que hemos estado sesionando. No hemos parado un solo mes de sesionar, ¿por qué? Inmediatamente, desde que vimos que esta pandemia parecía que iba para largo, nos abocamos a crear un reglamento especial. Nosotros iniciábamos sesiones a las 9 de la mañana y nos daban a las 9 de la noche, corrido, trabajando artículo por artículo, ese reglamento especial, para poder trabajar en épocas como esta y que las resoluciones entonces adquirieran el carácter legal. Y ya ese reglamento servirá para siempre. Y ojalá que no. Queremos en Dios que nunca se vuelvan a presentar temporadas como esta, tan difíciles a nivel mundial, y que nosotros no hemos escapado de ella. Todo lo contrario, mire ahora cómo está todo esto a nivel de la región y aquí en República Dominicana. Me decía usted, Silvia, que el Parlacen aborda diferentes temas. Me imagino que el bienestar de los países miembros en este caso. Pero ¿cuáles son esos temas principalmente que ustedes se encargan de trabajar? ¿Cómo no? Nosotros tenemos 13 comisiones especiales, 13. Dentro de ella está la Comisión Agropecuaria, está la Comisión Política, está la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, que a nosotras nos ha correspondido presidirla en dos ocasiones, en representación del Estado de República Dominicana. En ella estamos aún trabajando y todos los temas que tienen que ver con la mujer, con la niñez, con la familia, en esa comisión la trabajamos. Pero la última comisión que se creó fue la de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, que trabaja todo lo que tiene que ver con esa área. Pero tenemos una excelente comisión de turismo, con la cual se han celebrado aquí en el país varias actividades en ese sentido. Recuerdo en una ocasión que nosotros estábamos como vicepresidentes del Parlacen, vino a ese evento el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y así hemos hecho eventos con la Comisión de Municipalidad. Pero cada año nosotros celebramos también lo que son los foros regionales, que abordamos un tema en específico, pero me voy mucho más allá. Trabajamos en cuanto a resoluciones, los temas que a la sociedad, que a la gente les interesa. Aquí recientemente se aprobó una ley que establece que un menor de edad no puede contraer matrimonio. O sea, una ley que prohíbe a un niño y a una niña casarse antes de los 18 años. Quien les habla en estos momentos, introdujo en el año 2019, en agosto de 2019, estando sesionando en Nicaragua, esa iniciativa. Fue resolutada en agosto de este año pasado, 2020, y la enviamos a todos los congresos, a nuestro Congreso Nacional particularmente. Tuvimos la oportunidad de enviarla, de llevarla a todas las cancillerías de los países, miembros del Parlamento Centroamericano, a ONU, Mujeres, a UNICEF, que trabajamos conjuntamente con ellos. Y nos satisfizo mucho ver que la República Dominicana, entonces, acoge, aunque la introdujo el diputado José Horacio, pero fue una iniciativa nuestra en el Parlamento Centroamericano, que ya había mandatado o hecho el llamado a todos los gobiernos y Congresos, a acoger esa resolución, que dicho sea de paso, esa iniciativa cuando fue admitida en Asamblea Plenaria, fue enviada a tres comisiones, a la Jurídica, a la Comisión de la Mujer, y a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Después de que esas tres comisiones, en un dictamen conjunto, dictaminaron favorable, sube a la sesión plenaria otra vez, que gracias a Dios fue aprobada, y felizmente aquí en República Dominicana convertida en ley. Pero de una diputada dominicana, Marta Pérez Campuzano, introdujo la iniciativa sobre el teletrabajo, pero ya aquí el Ministerio de Trabajo resolutó en ese sentido también, acogiendo esa iniciativa del Parlamento Centroamericano. Pero el BESIE, el Banco Centroamericano, está aquí en República Dominicana y tuvimos nosotros mucho que ver como Parlamento Centroamericano para que hoy esté con nosotros el BESIE. Hemos trabajado y estamos trabajando lo que es la homologación de títulos universitarios. ¿Qué queremos? Que si tú te graduaste de licenciada en comunicación social, pero tú te vas al Salvador, que ese título que tú has logrado aquí en República Dominicana pueda ser convalidado en el Salvador. Y tenemos acuerdos y convenios con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras universidades de Centroamérica. Estamos trabajando la hipoteca centroamericana, estamos trabajando acuerdos aduaneros. Los cielos abiertos. ¿Tú sabes lo que es? Que tú tengas que viajar a El Salvador o a Nicaragua y el boleto aéreo te cueste más que tú ir a Europa. O sea, con una distancia tan diferente en horas de vuelos y en aeronaves que son grandísimas para viajar a Europa y para ir a El Salvador, a Nicaragua, a Guatemala, no necesariamente tienen que ser así o no son así tan grandes. Sin embargo, el boleto aéreo a nosotros nos cuesta mucho más caro. Mucho más caro y estamos trabajando en eso. Pero ese roaming del que se está disfrutando ahora mismo, que tú viajas a varios países y tú tienes el roaming a las manos que ya no tienes que pagar tanto dinero como se hacía antes, fue fruto de muchas reuniones, y debo decirlo, en una presidencia de República Dominicana en el Parlacén. Manolo Pichardo presidía el Parlamento Centroamericano cuando iniciamos todas esas reuniones con las telecomunicaciones, con las compañías de telecomunicaciones para lograr eso. La presidencia de Tony Raful también, que sentó precedentes en cuanto al Parlamento Centroamericano y ella la labor en toda Centroamérica. Partiendo de ahí, de todos esos logros que ha tenido el Parlacén en los países miembros, ¿qué tanto nivel de incidencia tiene en este caso el Parlacén en la toma de decisiones de los países? Nosotros no descansaremos hasta tener las facultades vinculantes que harán mucho más efectivas las resoluciones del Parlamento Centroamericano y que ustedes, que el pueblo, que la gente, que todos los pueblos vean los trabajos del Parlacén convertidos en realidad, llevados a la práctica para beneficio de todos. En base a lo que usted me dice, ¿no tiene el Parlacén actualmente? Las facultades vinculantes. Las facultades para determinar la toma de decisión dentro de los Estados miembros. Ahora bien. Perdón, sin embargo, debo aclararte ahí que en El Salvador y en Nicaragua, los diputados del Parlacén decidió el país, decidió el Congreso, de que ellos pueden introducir proyectos de ley ante esos congresos y ser convertidos en ley. No tiene actualmente facultad para incidir en la toma de decisiones de los Estados miembros. Pero, según me dijo al principio, sí pueden sugerir. ¿Instar? Instar a los Estados miembros sobre un tema específico, como lo fue con el tema de la niñez. Así es, siempre. Las resoluciones solicitan a los gobiernos, a los congresos, instan, ¿verdad? Sugieren, recomiendan a que sean tomadas esas resoluciones y que entonces puedan convertirse en ley en los Estados partes del sistema. Otro tema que ha acaparado mucha atención y que tiene detenido en el país la reforma de uno de los códigos más importantes, que carece por su añigés de que se reforme con urgencia y que la población demanda, de hecho. Uno de los temas que lo tiene parado y que vuelve al debate cada vez que se toca es el aborto. ¿El Parlacén qué posición mantiene con relación a las tres causales? Realmente, tú sabes que el Parlamento está compuesto por diputadas y diputados de diferentes ideologías. Incluso existen en el Parlacén lo que son los grupos parlamentarios. Esas diferentes ideologías convergen en esos grupos, pero en sesión plenaria y en comisiones estamos todos unidos. No te digo que a unanimidad estemos todos de acuerdo con el aspecto de las tres causales porque siempre habrán personas que tienen un concepto diferente. Pero sí, en su gran mayoría, nosotros entendemos, y es nuestra posición también particular, no la puedo fijar en estos momentos como el órgano del Parlamento porque no ha fijado la posición en un documento, pero sí entendemos que el Código Penal de la República Dominicana se ha paralizado en todos estos años que se ha tratado de trabajar por estas tres causales y las incidencias de sectores como las iglesias, las iglesias que han estado muy pendientes de que este tema no sea aprobado. Ahora te pregunto, si está en juego la vida de la madre y va a fallecer, ¿el niño debe salvarse? ¿La madre que puede tener más niños? Tú me preguntas a mí, yo te estoy haciendo la pregunta a ti, al programa. ¿Debe salvarse la madre que puede tener más niños para la sociedad? ¿Puede una niña de 11 años que ha sido violada por su propio padre, que ha sido violada o de 12, 13, 14, 15, 16, por su hermano o por el hermano de su mamá que vive ahí? Pero voy a ponerte de su padre y de su hermano. Muchos casos han habido, muchos casos, y esa niña tiene que vivir toda la vida con ese niño, tener ese niño que es su hermano, pero aparte de su hermano, es su hijo. O sea, son temas que debemos de pensarlo con mucha conciencia y no detenernos solo a ver, no, eso es un crimen. Como dije en principio, no estamos de acuerdo con el aborto por el aborto, por querer abortar. Algunas sustentan que tú eres dueña de tu cuerpo, yo soy dueña de mi cuerpo y puedo hacer con él lo que quiera, pero yo no lo vería desde esa manera, yo lo veo desde esas tres causales. Entonces, son realidades que tocan mucho y que todos los países de una forma u otra se han visto afectados o han tenido la incidencia de todos los temas tan significativos ahora mismo para la República Dominicana, porque una parte tenía detenido el Código Civil, la reforma, y otra parte tiene, mantiene el Código Penal estancado, un código que tiene bastante añigencia, es bastante viejo. Pero cambiando un poquito de tema, ¿cómo son electos los diputados del Parlacen? Somos electos en la boleta de las elecciones de julio pasado, fuimos electos en la boleta senatorial. O sea, al centro de votación cuando tú vas, veías ahí una lista que estaba colocada en los laterales del centro, entonces ahí en ese listado aparecíamos todos los candidatos que los partidos postulaban. Cada partido o alianza lleva 20 diputados, dependiendo de la cantidad de votos de senadores, entonces sí mismo va a sacar cantidades de diputados, por eso el PRM y sus aliados sacaron 11 diputados. En la anterior el PLD y aliados sacó 13, ahora el PLD y aliados sacó 8, y el BIS-1, como te había dicho, Fuerza del Pueblo no tuvo diputados al Parlacen, y así la mayoría de los partidos si no iban aliados llevaban. Pero hay varios partidos pequeños que fueron aliados a ambas, coaliciones de alianza y sí tienen representación como diputados. ¿Qué otras iniciativas está trabajando actualmente, a pesar de la pandemia, el Parlacen? Estamos trabajando ahora, antes que nada, para que no se nos vaya a quedar, hay una comisión que se ha creado especial para trabajar la celebración del Bicentenario de Centroamérica. Los 200 años que cumplen la mayoría de los pueblos centroamericanos, se está trabajando para conmemorarse en grande con muchas actividades en diversos países. Estamos trabajando lo que es el aspecto del medio ambiente, el cambio climático, trabajamos el aspecto del turismo. Antes de venir a este programa, estábamos en una reunión interesantísima con la exdiputada y embajadora de buena voluntad, la FAO Guadalupe Valdés. Estábamos los directivos de la bancada de República Dominicana y otras diputadas más para trabajar el tema alimentario. Ese aspecto que en estos momentos está endureciéndose porque con esto de la pandemia, el hambre parece que vuelve a tener también un rebrote como ha tenido esta pandemia en terceras etapas. ¿Cuál es el reto más importante o más fuerte que tiene a pesar de la parte del tema del hambre que tiene en este momento el Parlacén? Realmente para nosotros es fundamental el aspecto también de la violencia de género. La Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia trabaja y trabajará fuertemente para erradicar, tal como lo establece el 25 de noviembre, que fue en honor a nuestras hermanas Mirabal y que el Parlamento siempre ha hecho honor a eso, pues erradicar la violencia de género. Nada fácil porque aquí vemos que los feminicidios están a la orden del día. Pero en el Parlacén también tenemos temas, como te dije, de agricultura, medioambientales, te había mencionado, el tema de educación, el tema de educación es fundamental y para ello hemos estado trabajando también con jóvenes de diferentes países, los hemos llevado a la sede del Parlamento Centroamericano para que ellos conozcan y puedan desarrollar mucho más. Hemos hecho eventos aquí en el aspecto de educación que es fundamental, no para el Parlamento Centroamericano. Yo creo que salud, educación y vivienda son los tres ejes fundamentales que todo país debe tratar de llevar a su mínima expresión en cuanto a la falta y a su más alta expresión en cuanto a la abundancia que puedan tener los países en esas materias. Salud, educación y vivienda. Nosotros trabajamos esos temas también y hemos querido estarlo haciendo con el sistema de la integración, pero conjuntamente con gobiernos de los países centroamericanos. De verdad que para nosotros es más que un placer conversar con usted, conocer sobre el Parlacén del que tanto se habló recientemente y que a través del Congreso la gente pueda comprender, conocer qué es el Parlamento. De verdad que un placer. Mira, el placer siempre será nuestro y la gente se alteró un poco porque decían pero nombraron al presidente Medina, nombraron y a mí me abordaron la gente, hasta en la calle, gente que mira, pero cómo es eso que nombraron, no, 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 tal como te lo explicaba. Es un derecho que le asiste a cada presidente y vicepresidente o vicepresidenta o presidenta que salga de un país en su momento. Yo espero que hayan aprendido un poco más a través de este programa de lo que es el Parlamento Centroamericano. Siempre vamos a estar abiertos a cualquier inquietud que tengan, cualquier tema también. Nosotros aceptamos que nos puedan sugerir temas especiales que quieran que la población conozca o que se trabaje en el Parlamento Centroamericano para nosotros trabajar iniciativas, someterla y lograr la aprobación. Yo creo que el punto de disidencia con relación al expresidente Danilo Medina y Margarita, proviene del tema de inmunidad. Porque está establecido en la Constitución Dominicana que los legisladores tienen inmunidad parlamentaria mientras están, ¿verdad?, en el ejercicio de sus funciones, a menos que sean aprendidos en el momento mismo de la comisión de un crimen y tienen jurisdicción privilegiada y todo eso. Entonces, establece la Constitución de la República que el diputado al Parlacén tiene las mismas facultades y garantías que los diputados nacionales. De ahí que también está la inmunidad. Pero no creo que el tema del presidente Danilo y doña Margarita haya sido por el aspecto de inmunidad, porque yo sé que si la justicia le solicitara en algún momento, yo estaría ahí para responder a cualquier inquietud de la justicia. Y además, ustedes saben que los parlamentos pueden también quitar esa inmunidad. Obviamente, tiene que ser con un debido proceso. El sometimiento y luego plenaria conoce y en comisiones especiales se conoce la solicitud y decide si realmente debe ser levantada la inmunidad parlamentaria. Pero eso está consagrado. O sea, eso no es que quisimos tenerlo porque sí. No, porque corresponde realmente. De verdad que un placer, un placer para el Congreso llegue a ti. Toda esta información valiosa para la gente. Sigan llegando, sigan llegando, que está muy bien. Porque educan, educan a la población realmente con temas interesantes, no solo de este, del Parlamento, sino sé que con muchos más. Perfecto. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias por la invitación. Espero volver en cualquier momento con ustedes. Bien. Gracias. Gracias a Silvia García por esa entrevista, por acompañarnos aquí en esta planta televisora, el canal 4RD. Ella vino hasta aquí para ofrecer esta entrevista al Congreso llega a ti. Y gracias, como siempre, a nuestra compañera Yuberkis Guante, que magistralmente se realizó esta entrevista. Nosotros, como siempre, queremos agradecerles a todos ustedes, su compañía, e invitarles, reiterarles, como siempre, que mantengan todo o todas aquellas acciones tendentes. Señores, ustedes saben a qué. Alejarnos de la infección del virus del COVID-19. Porque yo el próximo sábado, Dios mediante, quiero volver a encontrarme con todos ustedes. Hasta entonces.